3, 2, 1 ¡Hey todos! ¿Cómo están? Soy Antonella Acerbi. ¿Qué pasó? ¿Se molestan? ¿Por qué yo no les he dicho? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Hola, buenos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Antonella Acerbi. Esto es Fibio Digital. Y hoy en Tu Pastilla Geek vamos a hablar acerca de One Punch Man. Sí, ese superhéroe que es cabeza de desodorante de bolita, que tiene su capa roja y su ropita amarilla y es demasiado genial porque si no lo amas al ver la primera temporada, lo tienes que ver porque sé que lo vas a amar. Resulta que ya tenemos dos cosas acerca de este superpoderoso hombre. Y la primera es que ya tenemos quién va a ser el intérprete del opening y la segunda es que se ven algunos nuevos personajes y todo lo dejamos a continuación. Muchos de los fanáticos hemos estado esperando información de la nueva temporada de nuestro superhéroe favorito, Saitama, el cual tendrá que afrontar nuevas aventuras y enemigos en esta segunda temporada, la cual tendrá lugar en los próximos meses. No habíamos tenido ninguna noticia o al menos hasta hace unos pocos días. Hace unas semanas en la página oficial de One Punch Man se revelaron dos superanuncios. La primera es quién sería el intérprete del nuevo opening. Algunos que muchos ya habían estado esperando estará a cargo de la misma banda del opening de Jam Project y la canción se llamará Seiyaku no Apostle. Algo parecido a lo que hizo otro anime de One, la cual repitió banda para su segundo opening y eso es muy genial para los fanáticos. Mientras tanto, el segundo anuncio es un nuevo personaje, el cual será Suiryu, que será interpretado por Masaya Matsusake, conocido por hacer roles secundarios en el anime como Hintama, Hunter x Hunter, Yu-Gi-Oh! entre otros. La segunda temporada será estrenada el 24 de abril del 2019 y definitivamente sabemos que valdrá totalmente la pena esperar. Así que dinos, ¿qué tan fanático eres de Saitama? Bueno chicos, ya me tengo que ir, ya saben cómo son las cosas, me han cortado el tiempo, ya no tengo comerciales como los tenía antes, ¿se acuerdan? En el que podíamos hacer como que ya volvemos. Ya no, ya, ahora es vengo o me voy, así de sencillo son las cosas. Voy a sufrirla. Pero en fin, a lo que quiero llegar es de que si eres re fanático del anime, con superhéroes superpoderosos, déjame en los comentarios alguna serie que me recomiendes, como por ejemplo Boku no Hiro, que fue un super anime, con esos increíbles personajes, pero estamos hablando ahorita de Wanch Man Man, así que vamos a darle su lugar, su centro, su lugar, su Oscar, su Grammy y ese tipo de cosas hermosas, porque todos amamos al personaje. Pero en fin, no voy a irme más por las ramas, me tengo que ir de una vez antes que mi productor me siga haciendo como que Antonella ya. Y nada, los amo, los adoro, recuerden que tengo redes sociales como estas sensuales en las que todas, estoy como Antonella Acerri. Y si quieres salquearme, entra a mi Instagram, juego muchos stories todos los días. Chao, chao, chao. Ustedes ya saben que Compu Palas está en el corazón de Miraflores y ahí está RGM, empresa líder en equipamiento y accesorios de cámaras GoPro, baterías, trípodes, luces LED, accesorios para surfing, arneses de hombro, brazo, cabeza y 200 accesorios más. RGM está en el segundo piso de Compu Palas, ingresa a www.rgmcámara.com dePP. RGM Gracias por ver el video.